Bienvenidos todos a este nuevo unboxing del último pedido de mi casillero de coordinadora USA que fue un error porque yo ya les conté en videos pasados que en este casillero se me perdieron dos muñecas una incluso ya estaba dentro del casillero y se perdió y otra me llegó pero nunca entró al casillero entonces yo definitivamente dejé de mandar mis pedidos allá pero en este caso nos fue súper bien, el envío súper rápido, miren como viene bien empacada o sea no toda mi historia en coordinadora USA fue mala, fue más lo bueno que lo malo pero de todas formas cuando se te pierde algo por el que tú trabajaste, diste tu dinero eso lo afecta a uno mucho como comprador y uno pierde totalmente la confianza en el casillero y bueno nos llegó iDream of Genie del año 2010 y aquí la vemos en más detalle, miren que tiene su icónico peinado que es una cola alta con una base trenzada vemos su dije, vemos su chaleco, vemos su top rosa y vemos sus pantalones bombachos rosas que son como de una tela más o menos transparente inspirados en esta caricatura que aparece cuando abre la serie miren los hermosos zapaticos dorados que ella trae y la icónica botella que el capitán Tony Nelson frotó y fue ahí que pudo liberar a mi bella genio Tony al final la quería liberar pero Ginny se enamoró de él y lo acompañó para vivir un montón de aventuras porque obviamente él quería ocultar que ella era una genio entonces se metían en un montón de situaciones súper disparatadas recuerdo esta serie con mucho cariño, yo me acuerdo que la pasaban aquí en televisión en los años ochentas cuando yo era niño entonces yo me enamoré de esta serie y crecí con ella y bueno este es el último vistazo que tenemos como de su caja esta es la parte de atrás donde vemos otra caricatura de ella y donde hablan un poquito de la serie fue hecha en el año 2010 y me encanta porque tiene el rostro vintage de Barbie que le da como un toque retro porque recuerden que Barbie es de 1959 y bueno quería hacer esta comparación a la derecha tenemos la muñeca de Tren Masters de 1996 que miren que por ejemplo tiene los ojos verdes pero Barbie los tiene azules estuve consultando de qué color son los ojos de Barbara Eden pero yo los veo como medio grises entonces no tengo la certeza miren por ejemplo el peinado, la de Tren Masters no le veo como la base trenzada no sé si estará oculta como por este tocado del cabello pero me gusta más el de la izquierda, el de la Barbie otra diferencia es que esta tiene un dije pero miren el collar que tiene esta que este no aparece en la serie pues nunca he usado un collar como tan grueso y de esa forma siempre tenía un dijecito entonces punto para Barbie aquí por ejemplo tenemos estos flequitos yo veo que esta Barbie no los tiene pero en la serie ya si tenía unos flequitos entonces punto para Tren Masters ahora vemos la parte de las caderas que yo creo que está un poquito mejor construido porque miren el de Tren Masters eso no se sabe parece como una meba y en cuanto a los pantalones bombachos si me gustan más los de Barbie porque esto es como si tuviera un tool transparente y abajo tuviera pantalones en cambio miren los de Barbie como se vende bien originalmente esta Tren Masters trae unos tacones rosados que no los tengo y los zapaticos de esta Barbie que son doraditos otra diferencia es por ejemplo toda esta tela que miren por ejemplo la de Barbie como es de larga pero la de Tren Masters es super cortica o sea gana Barbie y bueno así va mi colección de las series icónicas de los años 60 tenemos a The Beverly Hillbillies mi bella genio y nos falta hechizada bueno chicos esto ha sido todo muchas gracias por ver el video y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima